Bueno, yo desde hace 10 años cuido abuelos, me dedico a esto y bueno, no lo tengo registrado, tampoco clandestino porque todo el mundo lo sabe, tal vez para la municipalidad es clandestino, pero bueno, todo el mundo sabe que yo lo tengo. Bueno, pasó que hace dos semanas tengo un abuelo nuevo que extraña mucho su casa, él vive en Gorritia al 1600, y yo lo llevé el sábado a la casa, lo dejé allá un rato, lo llevé el lunes, lo llevé ayer, y hoy no lo pude llevar, o sea, porque él como que cansa ya de que hay que estarlo llevando, trayendo, y a mí no me pagan para llevarlo y traerlo. Bueno, hoy no lo llevé, entonces a él se le ocurrió llamar a la hermana por teléfono y se equivocó de número, ¿y qué hizo? La otra persona que estaba del otro lado, le empezó a preguntar y él pedía auxilio, le pedía socorro, que se quería ir a su casa, qué sé yo, entonces casi de esa otra persona llama a la policía, y la policía vuelve a llamar al número del abuelo, del teléfono celular del abuelo, entonces habla conmigo, entonces yo le expliqué lo que le pasaba al abuelo, y le dije que si querían venir que venga, que no había problema, porque yo no tengo nada que ocultar, que había pasado eso, entonces vino la policía, y bueno, ahora es algún volón que de aquello, porque como no estoy en regla... ¿Cuántos abuelos estaba cuidando usted? Son tres varones, abuelos, abuelos, son tres, cuatro mujeres que son abuelas, y tengo tres personas más que son jóvenes, personas de 55 años. ¿Y todas les abonan un dinero por este cuidado? Sí, sí, pero no me abonan como para que yo... Ahora está el señor de la municipalidad, que es el que clausura o no, que va a haber que decir, el que más cobro es 4.000 pesos. Obviamente que para esto había que tener una habilitación que usted no tenía. Claro, no, no, yo nunca la tuve, ni tampoco la quise... Es más, yo en un momento la puse en el Facebook, cuando pasó lo del geriátrico de Villarrosa, el maltrato ese de la señora, yo puse en el Facebook, uy, en cualquier momento me caen a mí, lo estoy esperando, como haciendo una broma. O sea que usted sabía que no estaba en regla. Sí, yo lo sé, lo sé, lo tengo bien claro eso. Lo que pasa es que, bueno, esto en algún momento se iba a dar. Lo que yo quiero dejar en claro es que no es por maltrato, porque no es por maltrato, al contrario, los abuelos hablan bien de mí, no es por falta de atención tampoco, simplemente fue un problemita con el abuelo este... ¿En qué condiciones estaban los abuelos? Y bueno, yo, si usted me pregunta a mí, yo le digo que bien, pero eso lo van a evaluar. ¿Tenían, digamos, atención médica? Sí, sí, tienen todos médicos de cabecera, yo me ocupo de llevarlos, o sea, si hay que llevarlos los llevo, si tengo que hacer recetas, voy a hacer recetas, todo eso, pero están cuidados, están cuidados, o sea, yo los cuido.